El debate que se tomó en las redes sociales este fin de semana es sobre un préstamo para compra de vivienda que solicitó la vicepresidenta Francia Márquez al Estatal Fondo Nacional del Ahorro. Las críticas llovieron contra ella. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, los críticos de la vicepresidenta creen que por su alto cargo nadie en el Ejecutivo podría negarle el crédito a que ella aspira por 900 millones. Dos profesores de derecho que consultamos opinaron que en la solicitud de Francia Márquez no hay nada irregular. Una polémica política y ética se presentó este fin de semana en redes sociales cuando se supo que la vicepresidenta Francia Márquez había solicitado un crédito para vivienda por 920 millones de pesos al oficial Fondo Nacional del Ahorro. Varios sectores criticaron a Francia por pedir ese préstamo siendo indirectamente superior jerárquica del presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Ella respondió en X. ¿Qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? En el mismo mensaje Francia señaló a sus críticos. Tal vez usted y otros funcionarios que han ocupado el estado nunca han tenido que endeudarse porque lo han tenido todo. Pero para mí y para la mayoría de los colombianos acceder a un crédito para tener una vivienda es un esfuerzo de todos los días. Ante las críticas el presidente Petro la respaldó. Como congresista en algún momento tomé crédito del Fondo Nacional del Ahorro como servidor público que era. Compré mi primer apartamento. Quisieron embargarme mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa a crédito y no robando. Analistas políticos consultados por Noticias Uno advierten que la vicepresidenta no tiene conflicto de interés a pesar de que su solicitud se hizo ante una entidad de orden nacional. Mauricio Jaramillo Jacir, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario. Lo que le interesa al fondo concretamente es hacerle un estudio de crédito en el que el fondo tenga una tasa de retorno. Es decir, que la vicepresidenta tenga suficientes ingresos como para que el fondo tenga garantías de que va a poder pagar, como pasa por ejemplo con los bancos privados. Gabriel Clavijo, politólogo y docente de la Universidad Militar, asegura que la vicepresidenta no tendría impedimento alguno. Necesita ciertas susceptibilidades en algunos sectores de la población por decir que se le facilita un crédito de gran cantidad, de gran monto, 900 millones, sobre a otras poblaciones. Sin embargo, yo considero que no tiene ningún impedimento y es una facultad que cualquier ciudadano del país puede hacerlo. Y creo que moralmente ni éticamente está comprometido en ninguna manera su accionar. El próximo 20 de diciembre está prevista la junta directiva para que el Fondo Nacional del Ahorro defina la solicitud de la vicepresidenta Francia Márquez, quien según las asignaciones presupuestales del Estado, recibe un salario mensual de cerca de 32 millones de pesos. La primera sala plena de la corte.